Vamos por la costa Adriática con rumbo sur. Aunque la intención es continuar en Croacia, obligadamente debemos pasar por dos controles fronterizos, ya que un angosto corredor marítimo de sólo 24 kilómetros, perteneciente a Bosnia-Herzegovina, interrumpe el litoral croata. Después de cumplir con los requisitos fronterizos necesarios, seguimos hacia Dubraunik, pero antes de visitar esta hermosa ciudad, los invito a un recreo en Chaptap, muy cerquita de Dubraunik, sólo 12 kilómetros de distancia. Chaptap fue fundada por los griegos en el siglo IV a.C. y hoy es una pequeña y paradisíaca ciudad turística. El paseo desde el hotel donde nos hospedábamos y todo el camino sobre la orilla, las arboledas generosas pegadas al mar, el color y lo cristalino de las aguas del Adriático, hacen que pasear por el pequeño pueblo sea algo que uno quiera repetir una y otra vez. Rodear la península Detenerte en cada una de sus calas Admirar las lujosas embarcaciones ancladas en la orilla o sólo esperar el atardecer disfrutando en alguno de los numerosos lugares de buena bebida y comida. En fin, ver pasar la tarde deseando que el tiempo no pase. Conocer y disfrutar este pequeño paraíso algo para recordar. ¡Gracias!